Los exámenes de necropsia que se realizaron al cuerpo de Norberto Ronquillo Hernández, joven universitario encontrado sin vida este lunes en la Alcaldía Xochimilco, arrojaron como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Un helicóptero chocó la tarde de este lunes contra la parte superior de un edificio en el centro del barrio neoyorquino de Manhattan al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia. El piloto y único a bordo murió en el intento. En México son 3.2 millones de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, advirtió Mónica Falcón, secretaria técnica de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. La construcción de la refinería Dos Bocas, con la cual México pretende lograr la autosuficiencia en la producción de combustibles, se localiza en una zona inundable y además se debe tomar en cuenta los posibles riesgos que representa para el medio ambiente, afirmó el experto Poliopto Martínez. A 48 años de la matanza del jueves de Corpus, el gobierno federal refrendó su compromiso con la demanda, ni perdón ni olvido, de sobrevivientes y familias de esta etapa del terror de la guerra sucia. La Corporación Financiera Internacional, brazo de promoción privado del Grupo Banco Mundial, duplicará este año el financiamiento hacia México, a 800 millones de dólares, a pesar del complejo entorno económico. El cantante Pepe Bustos, conocido por la interpretación de temas como perfume de gardenias y la boa, con la sonora santanera, falleció la mañana de este lunes en su casa a consecuencia del cáncer de próstata que padecía y de otras complicaciones.